La prisión de Kansas City, ya quedaste en la historia, 10 de abril del 2003 ¿Quién no recuerda al amigo, al señor Jorge Castro, al que llamaban coquillo, por California amentado, un grande del contramando? Calibre 45, fue su arma preferida, siempre la portaba al cinto, para proteger su vida, varios a él le temía Que bonitas esas fiestas en el rancho, y bailaban los caballos, todo el mundo era invitado a festejarlo En los meses de mayo, varias veces quisieron matarlo, pero este sinaloense, no era fácil tumbarlo Y como hace falta el amigo del rancho, que por allá de los mezcales, recoveco y peritos Dupla Real Cherokee, blindaje 5, quedaste pa' la historia, como recorrió caminos Con su rifle y su pistola, y enamorado de sobra Al tío Sando le gustaba, a lo que se dedicaba, los gringos le preparaban Una prisión, una prisión en Kansas, donde su vida acabara En la historia de la mafia está su nombre, y también en las calles, de aquel que a 45 del corrido Que Chalino le cantara, conocerlo me hubiera gustado Y saludar de mano, al señor Jorge Castro